Hola, hola, ¿qué tal? Hoy voy, ¿saben a dónde voy a ir? Voy a ir de compras. Voy a ir a comprarle a Alejandra su regalo. Mañana viene y quiero sorprenderla con su regalo de su cumpleaños. Entonces, pues apenas voy, ¿eh? Acompáñenme y... Miren, ya se soltó el aire, está muy fuerte. Está el frío enorme. Y entonces, pues vamos. Se habló que aquí está la ropa especial. La de... El gimnasio y hasta para vestir. Entonces, vamos a ver qué ropa comprar. ¿Qué compre Irma? Déjenlo nuestro, a ver, a ver qué. ¿Qué dice Irma? Acá me encontré Irma en las plantas. ¿Eh? En las plantas. Las plantas. Miren nomás, ¿cómo lleva ropa? Pues ya, ¿para qué compro yo si ya me compraste? Pero no es para ti, compadre. Era pantalones. ¿Apunta que no es tanta ropa? Pues tú no sabes. Nadie sabe, nadie supo, ¿eh? Órale, pues. Ahora falto yo, deje que compro. ¿Eh? Me sustí. Todo lo que llevo de ropa. ¿Sabes cómo cuesta cada prenda? ¿Eh? A 5.99. Cada prenda. Miren, son buenas marcas. No crean que es corriente. Más o menos, digamos. Pero yo, ¿ustedes qué opinan? Aquí en Luisita me está pidiendo. Déjenme hacerla yo irme. Está aquí en el mall. A ver qué me hallo. Ya mezcqué un lado y no me gustó mucho. Pero vamos para otro. Aquí hay una variedad enorme. Me volví ya no, ya no sé ni qué. Pero me gustan. Estos. Y luego, estos blancos. Y, pues, no sé. Ustedes opinen cuáles. Pero pues ya me decidí. No sé cuáles son. Pero ya me decidimos. Pero, pues. Ahora que le gustan a ella. Aquí, miren. Guatalleta. ¿Cómo Guatalleta? Tuve que preguntarle a Alejandra. Ahí está Mireya. Y ya Mireya me dio ideas y todo. Y, pues, ya ya van aquí. Ahora vamos a ver su reacción. Están por llegar. Vamos. Voy a ver si llegó. Ya llegó Alejandra. Pero voy a ver si ya llegó aquí a la casa. Para darle su regalo. Y darle su bienvenida. Y estoy contento. Porque ya llegaron. Llegaron bien. Todo está bien. Y gracias a Dios. Miren, aquí tengo su regalo. Y vamos a dárselo. Vamos. El que viene a recibirme. Miren. El que viene a recibirme. Venga. Ya llegaron. Estamos contentos. Estamos mojando. Comiendo. Alejandra, ten tu regalo. Ay. Ya le decido que no quedan. Ya regalos. Genial. Ya le di su abrazo. Ya le felicito. A ver. A ver. ¿Qué a usted? Yo. Ay, bien, bien. Pero a lo mejor no te gustan. Ay, tan chida. Sí, que grito de estos. Mira, si no te gustan. No, para hacer el inicio. No, pero eso está en los sellitos. No, eso está en los sellitos. Eso también. Bien, bonito. Son guariditos. No, tan los astos estos carlos. Te van a pelear. Por siempre. Bueno. Ay, gracias. Me encantaron. Ella Alejandra, bien contenta con sus tenis. Qué bien que le gustan. ¿Qué tal, mi hija, tus tenis? Eh, enamorada. Mira, ya sabe mis gustos. Ya me quiere copiar, apa. ¿Cómo ve? Qué bonitos tenis. ¿La neta? No, no. Qué bonitos, la neta. Se la rifo, apa. También chido. Eso nos ha sido, apa, mi cumpleaños. Oh, dale. Ya, mira. Ella también quiere para su cumpleaños. ¿Cómo ven? ¿Ahí ustedes opinan? Sí. Eh. Gracias, gracias.